¡Suscríbete! ¡Max! ¡Max! ¡Despiértate! ¡Despiértate, Max! ¡Max, ya es hora! ¡Despiértate! ¡Vamos tarde, Max! ¡Por favor, despiértate! ¿Qué pasa, Filip? ¿Qué pasa? ¿Cómo así que qué pasa? ¡Tenemos que comenzar nuestro taller ya! ¡Filip! ¡Pero si son las seis de la mañana! ¿Ah? ¡Las seis de la mañana no importa! ¡Ya desayuné! ¡Ya me bañé! ¡Ya almorcé! ¡Ya estoy listo! ¡Que vamos, por favor! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Tenemos que terminar nuestro títere bocón! ¡Ok, Filip! ¡Vamos a terminar nuestro títere bocón! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a terminar nuestro títere bocón! ¡Cinco minuticos más! ¡Cinco minuticos! ¡No, Max! ¡Despiértate! ¡Ay! ¡Max! ¡Despiértate! ¡Filip! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Despiértate ya! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡A la obra! ¡Ahhh! ¡Max! Las indicaciones y pasos a seguir que te vamos a dar aquí solo hacen parte de un grupo de soluciones imaginarias Si tú tienes una solución mejor es completamente válida ¡Hacia el camino de la excelencia y la perfección! Empezaremos a realizar el molde dejando margen suficiente al lado y lado Podemos usar como referencia el diseño anterior Marcamos, cortamos y cosemos Damos vuelta y enfundamos Damos vuelta y enfundamos ¿Cómo estás, abuela? ¡Hola, Filito! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué milagro que llames a tu abuela! ¿No? ¿A qué cuanto no me llamas? ¡Ay! ¡Me alegra mucho verte, abuela! ¡Hace mucho que no te veía! Adaptamos nuestro modelo al cuerpo y marcamos referencias para realizar plantilla del pecho Marcamos y cortamos la tela Realizamos plantilla del cuello adaptado Realizamos plantilla del cuello adaptado Marcamos referencias y cortamos la tela A continuación cosemos cuello y pecho Haciendo coincidir las guías Unimos a la cabeza Pegamos Pegamos ¿Dónde estás? ¿Te veo? ¡Oye! ¿Qué es eso tan lindo? ¡Mira! ¡Estoy en la casa de Max! ¿Dónde estás, abuela? ¡Estoy aquí en la casa, mi amor! ¡La casa de la cabrera, mi amor! Para los ojos, realizaremos plantilla de la forma esférica que se ajuste al tamaño que requerimos Con la referencia, realizamos base de ojos y pestañas Cosemos 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 Cortamos una ranura en la base para dar vuelta y rellenar Cualidad Pestañas Pestañas Ubicamos y cosemos ¿Está lloviendo? No, pues aquí está lloviendo un montón No te imaginas cómo está lloviendo Llueve a cántaros Es que San Pedro se está desgranando Mejor dicho, ese muchacho sufre incontinencia, yo creo A, o, i, e, o, a No, hijo, está lloviendo mucho, mi amor Diseñamos, cortamos, cosemos y rellenamos Ubicamos y cosemos Cortamos pupilas, ubicamos y pegamos Ajustamos dirección de la mirada de nuestro títere Realizamos las cejas Sí, abuelita, sí Sí, siempre he estado muy juicioso, abuelita, sí Sí, abuela, me estoy comiendo todo el pasto Me estoy comiendo todo Sobre todo las bolitas de arroz Todas las bolitas de arroz que Max me prepara, abuelita, sí Abuelo, me alegras mucho, mi amor Sí, abuela, he comido bien ¿Has el apopito, mi amor? No, abuelita Sí, abuelita, no Sí, abuelita ¿Eh? ¿Sí? Sí, abuela Cortamos, ubicamos y cosemos Cabuelo, mi amor Comparamos con nuestro diseño para que no se nos escape ningún detalle ¿Y cómo es usted? ¡Abuelita, te tengo que contar! Estamos haciendo títeres, títeres con Max ¡Sí! Son títeres de bocón ¡Qué lindo! Me encanta hacer títeres con Max, me encanta estar con Max Él me enseña muchas cosas, me gusta mucho ¡Claro! ¡Sí, abuelita, me gusta mucho, me gusta mucho hacer títeres! Eso es muy lindo, eso es un arte muy bonito, mi amor Te felicito por eso, te felicito de verdad, de corazón Me alegra mucho que estés haciendo títeres, mi amor Realizamos el vestuario teniendo en cuenta los modelos que más nos identifiquen Vestimos Vestimos También podemos usar accesorios que nos identifiquen Chau abuelita, saludame a Max, dile que lo aprecio mucho Bueno Y salúdame a tu papá de mi parte Y de la otra parte y de la contraparte, mi amor Sí Y a tu mamá Salúdame a tu mamá Sí Ya me voy, abuelita, chao Te quiero mucho, abuela Te quiero mucho, mi filito Te quiero mucho, mi filito hermoso También Ay, gracias por los besos Chao, abuela, te quiero mucho, abuela Voy a ir a visitarte cuando acabe la pandemia Ay, qué lindo, filito Te quiero mucho, abuelita Max, Max, ¿dónde estás? Max, Max Max Otra vez, no, Max No, Max No quiero seguir jugando a las escondidas, Max Ya no puedo, Max Max, 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 Max Me encanta ser títeres contigo, Max Pero, de verdad, quiero verlo, quiero verlo ya Max, por favor, no aguanto, Max Quiero ver el títere ya Quiero ver el títere terminado Me muero de ganas, me muero de ganas ¿Qué pasa contigo? Te siento extraño No, eres igual ¿Qué pasa contigo, Max? No eres el mismo, algo pasa con... Max Máximo, sabes extraño Esto está muy raro Este es un caso Para... Sherlock Holmes No, no, no Algo te pasa Max ¿Sí? ¿Qué tiene Max? ¿Cómo? No sé, yo lo veo perfectamente Yo también me siento perfecto Fili Estoy asustado ¿Esto qué es? ¿Eres tú, Max? Sí, soy yo, Fili No puedo creer Eres tú Pero no eres tú Bueno, pero esto es genial O sea, ahora eres un títere, Max O sea, ahora eres un títere, Max Y ahora eres como yo Amigos, 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 bueno, ya éramos amigos, ¿verdad, Max? ¿Verdad, Max? Sí, es cierto Max, ahora son muchos Max Quiero, 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 quiero que conozcas las bolitas de arroz Me encanta probar las bolitas de arroz y comerlas todas Y yo sé que a ti te van a gustar Porque a Max también, Max, también, Max, Max Ay, eres mi amigo, me encanta que seas mi amigo Ay, 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 no Ven aquí, peludo, ven aquí Ay, sí, ven aquí, peludo Es maravilloso ser un títere Sí, es maravilloso ser un títere Y no tener penas Y no tener tristezas Y siempre estar feliz, ¿verdad, amigo? Vámonos, vámonos Oye, oye Ey, ey No, no No te vayas No me alejes, no me alejes de mi amigo Oye Oye, no No, no Ayúdame Amigo, espérame Oye, no te vayas No, oye Quiero estar con Felipe Oye ¡Felip! ¡No te voy a dejar! Ya, ya me liberé Me la voy a liberar Ah, ah Ok Queremos agradecerles por esta bonita experiencia La hemos pasado muy bien ¡Oh! Sí Nos hemos divertido mucho Sí Y hemos podido crecer juntos, amigos Y sobre todo Que algo pueda hacerles útil Este conjunto de soluciones imaginarias Sí Y yo quería darles las gracias Porque si no hubiera sido por ustedes Yo no hubiera nacido ¿Quieres decirle algo al público? Muchas gracias a todos por habernos visto Por haber compartido tanto tiempo con nosotros Me encanta haber participado en este tutorial para hacer títeres Por favor, déjenos ver sus títeres Sí, nos encantan los títeres Y queremos ver los títeres que ustedes hagan Oye ¿No crees que haga falta algo? Ah, eh Y recuerde ¡Corten! ¡Corten! Pero no tanto Si no te sale a la primera Inténtalo de nuevo Que solo la práctica hace al maestro ¡Corten! 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 Max? ¿Me dormiste? Ah, amigo Perdóname, estoy un poco Un poco pensativo últimamente Pienso bastante en la existencia Es algo que me pone a pensar bastante ¿Acaso existe la existencia? ¿Acaso uno puede demostrar que existe cuando está verdaderamente durmiendo? ¿Max? Bueno, creo que ya te dormiste. Dulce sueños, amigo. Amigo Max, sé que me estás escuchando en los sueños, y te estás preguntando si existes o no. Y yo te voy a decir, ¡Sí existes! ¡Sí existes! Porque si estás presente y eres tocable, palpitable, ¡Sí existes! ¿Max? ¿Max? Es un sueño profundo, amigos. Lo que aquí vemos es un sueño profundo. Es un títere, que no se pregunta si existe o no existe. Solamente estos títeles animados se pueden preguntar si existimos o no existimos. Pero él, él allá, entre sueños, ha podido dormir mucho tiempo y mantenerse como una piedra o un fósil. ¡Ah, Max! ¡Te mueves! ¿Max?